Buenos días chicos, el día de hoy vamos a realizar lo que es la página 38 En este caso vamos a hacer puro repaso de música, tanto de las figuras musicales como de las notas musicales Entonces en este ejercicio vamos a comenzar con la primera parte donde dice lee estas negras de las dos formas Acordémonos que la primera manera en que habíamos aprendido anteriormente a leer las figuras negras era diciendo luna Pero en esta ocasión el ejercicio nos pide que tenemos que decir solamente la palabra ta Entonces yo voy a ir contando, voy a ir diciendo las figuras musicales y necesito que ustedes vayan llevando la lectura Entonces voy a comenzar, comenzamos con ta, 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 ta Entonces así es como se leen estas figuras negras que están acá Ahora sí es importante que ustedes vayan llevando la lectura para saber exactamente cuántas son Porque si uno solo repite y repite puede ser que en algún momento nos pasemos o nos hagan falta algunas figuras Entonces en total en este ejercicio hicimos 10 negras, 10 figuras negras Entonces eso es lo importante de irlas contando Ahora en la parte de abajo donde dice lee negras y blancas Vamos a hacer lo mismo pero aquí agregamos ahora ya la figura blanca Como podemos ver ahora en la figura blanca anteriormente decíamos sol En cambio ahora vamos a decir siempre ta pero le vamos a agregar una a Entonces vamos a decir ta, a Vamos a decir así cuando le damos una figura blanca Entonces vamos a comenzar con este ejercicio Entonces quedaría ta, 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 muy bien Y ahora finalmente en la parte de abajo donde dice ahora cantamos las notas sol y mi Entonces aquí lo que vamos a hacer es que como ya sabemos la nota sol la encontramos en la línea número 2 Y las notas mi las encontramos en la línea número 1 Ahora la diferencia aquí es que cuando nosotros miremos la figura blanca En este ejercicio vamos a hacer siempre más larga esa figura blanca Pero siempre diciendo el nombre de la nota Ahorita vamos a ver cómo se hace Quedaría sol, sol, mi, mi, sol, 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 nota, pero al mismo tiempo estamos respetando su valor, ¿verdad? Entonces, eso sería este ejercicio. Y ahora, en la parte de a la par, donde dice imitamos el sonido del reloj, yo les pregunto, ¿verdad? Si el reloj hace tic-tac, tic-tac, ¿verdad? ¿A qué figura musical se parece a ese sonido? Sería la figura negra, ¿verdad? Entonces, nosotros aquí vamos a dibujar unas figuras negras, hasta que llenemos todos los espacios. Y en la parte de abajo, cuando el reloj a veces marca cierta hora y suenan unas campanas, suena din, don. Entonces, es más largo el sonido. Entonces, aquí vamos a dibujar las figuras blancas. De la misma manera, hasta que llenemos los cuadritos que tenemos acá. Bueno, así sería entonces este ejercicio, chicos. Muchas gracias.